Bienvenidos amigos y amigas, os habla Eric a otro vídeo más de vivesinansiedad.com Bien, hoy me gustaría hablar de los pensamientos obsesivos y tan horribles que nos puede llegar a crear un trastorno de ansiedad generalizada. Probablemente jamás llegarais a pensar que el dolor emocional, el dolor psíquico pudiera ser tan fuerte como el que estáis sufriendo ahora mismo. Todos aquellos que no tenéis ninguna patología grave, nos duele el cuerpo, nos duele la mano, nos duele nada. Sin embargo, esa intranquilidad, esos pensamientos que os atormentan, esos miedos, ahora os dais cuenta de lo realmente horrible que puede llegar a ser un dolor emocional, un dolor psíquico. Y es totalmente normal, porque yo os entiendo perfectamente y sé lo que os está ocurriendo. Estos pensamientos suelen ser derivados de un trastorno obsesivo compulsivo, digamos, tipo de ansiedad también, y suelen ser, como ya he dicho, realmente horribles. Estos pensamientos pueden estar relacionados con conductas suicidas, relacionados con la muerte, con qué pasará, pensamientos que vienen a tu cabeza y te hacen creer que puedas perder el control de un momento a otro y hacer algo horrible, pensamientos que te hacen creer que de un momento a otro vas a morir, no sabiendo muy bien de qué forma, pero que algo te va a ocurrir, algo horrible te va a ocurrir, pensamientos que te hagan creer que, no sé, que algo te va a ocurrir, que te vas a desmayar, que te vas a volver loco, que te puedas llegar a morir, que puedas perder el control, hacer daño a alguien, que puedas incluso perder el control y suicidarte. Son pensamientos totalmente irracionales, que son fruto de los trastornos de ansiedad generalizada. Estos pensamientos, al ser irracionales, no tienen nada de peligroso. Es decir, por mucho que os atormenten, no van a hacer que eso vaya a ocurrir, bajo ningún concepto va a ocurrir, jamás ha ocurrido nada así. La ansiedad puede mandaros todo tipo de señales falsas, de miedos, de pensamientos, que os va a ocurrir esto, que os va a ocurrir lo otro, sin embargo, nada de eso os va a ocurrir. Ni os vais a volver locos, ni vais a perder el control, ni vais a hacer nada que no queráis hacer, jamás vais a hacer nada que esté en contra de vuestra propia voluntad. Son síntomas de la ansiedad. Aunque cueste aceptarlo, son síntomas de la ansiedad. Y aunque no lo creáis, no tienen ningún peligro. Sin embargo, es importante empezar a tratar la ansiedad cuanto antes, ya que de no hacerlo, esos síntomas, esos miedos, esos pensamientos que estáis sufriendo se pueden agravar, se pueden hacer más intensos, más pesados, más frecuentes, y por lo tanto es importante cortar cuanto antes. Tenemos que empezar desde ya a evitar que esos síntomas se mantengan en el tiempo o que puedan ir en aumento. Sin embargo, ya, para tranquilizaros con este vídeo, que es lo que pretendía, no les deis la mayor importancia y no os paréis a pensar cuando aparezcan esos pensamientos. Simplemente dejadlos estar. Ahora que sabéis que no tienen ningún peligro, simplemente dejadlos estar. No les prestéis atención porque os aseguro que no tenéis por qué preocuparos. No os va a ocurrir nada grave. Acabaréis curando vuestra ansiedad y recuperaréis la vida que tanto añoráis. Os lo garantizo. Solo hace falta el conocimiento correcto y un poquito de fuerza de voluntad por vuestra parte. Así lo hice yo y así lo hacen un montón de personas a las que ayudo cada día. Nada más, amigos y amigas, os mando un fuerte abrazo y espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Os espero en mi página web, vivesinansiedad.com o en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!